Sitúense en un lujoso hotel en Bombay, en la India, y ahora sitúen allí a Esperanza Aguirre. Añadan a todo esto bombazos y tiros. Tres años después de caerse de un helicóptero, la presidenta se ha llevado un tremendo susto. Ha tenido que ser evacuada de un hotel después de que se produjera una cadena de atentados. Se habla ya de 80 personas muertas y 250 heridos. Además, los atacantes mantienen a varios occidentales secuestrados en otro hotel de la ciudad. Esto que ven es el centro de Bombay, minutos después de sufrir lo que parece ser una cadena de atentados terroristas. Hay muchos muertos y los seguidos se cuentan por decenas. Por los pelos se ha salvado ni más ni menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre, acompañada de un grupo de empresarios, estaba allí de viaje oficial. Esperanza Aguirre, acompañada de un grupo de empresarios, estaba allí de viaje oficial. Y justo cuando estaban registrándose en este hotel han empezado a oír unos fuertes ruidos, como tiroteos, según la delegación madrileña que ha salido ilesa. El hotel ha sido inmediatamente evacuado. Todos los huéspedes han sido trasladados a una playa cercana. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha conseguido hablar con Esperanza Aguirre, que está intentando volver a España. Casualmente, cerca de la zona afectada por el fuego, había otro político español, el eurodiputado de CIU, Ignacio Guardáns, que también se encuentra bien, a pesar de que ha estado durante horas encerrado en un restaurante. No he visto los tiros, nos están avisando, otros han visto, estaban en un bar cuando estaban disparando, y otros pues están aquí, están en la habitación desde el hotel, mandando los mensajes y oyendo tiros en la puerta, cerca de su habitación. Hay una diputada escondida en la cocina del hotel, o sea, es una situación bastante confusa. El caos se ha apoderado de la ciudad de Bombay, que a esta hora permanece tomada por la policía. Gracias. 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 Gracias.